Uno de los sindicatos que está al frente de la negociación con el ministro Miquel Iceta es CESIF, sindicato mayoritario en la función pública. Su presidente nacional, el aragonés Miguel Borra, participa hoy en una jornada en Zaragoza precisamente para informar sobre este proceso. Buenos días. Hola, muy buenos días. Según las cifras de las administraciones, la tasa de interinidad está en el 8% en la administración estatal, pero se disparan otras como las locales y las autonómicas. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Se abusa de los contratos de interinidad? Bueno, se abusa muchísimo. En estos momentos hay más de 800.000 empleados públicos que están en una situación muy precaria en cuanto a sus contratos de trabajo. Esos empleados públicos han sido médicos, enfermeras, docentes, han estado en esa primera línea de lucha y siguen estando en esa primera de lucha contra la pandemia y desde luego están en una situación que en algunos casos es dramática. Y desde luego las administraciones públicas que han sido las culpables de que se haya generado este tremendo problema no están estando a la altura en esta negociación que estamos manteniendo en estos momentos. ¿Qué les parece la propuesta del ministro? Esos 33 días de indemnización para los interinos con más de tres años. ¿Es suficiente? Bueno, realmente lo que ha propuesto el ministro es que esa indemnización será a partir de que se apruebe este cambio en la normativa. No va a afectar a las 800.000 personas que en estos momentos están prestando los servicios. Esa propuesta que hace el ministerio tiene unas líneas rojas que nosotros consideramos inasumibles. Lo que marca el ministerio es que a los tres años el interino se irá a la calle, es decir, se sanciona nuevamente al trabajador en vez de sancionar a las administraciones. Las administraciones van a poder seguir utilizando la interinidad a su libre albedrío, con lo cual nos van a volver a generar muchísimos problemas y desde luego la propuesta del ministerio no da ninguna solución a las personas que en estos momentos se encuentran en esa situación de temporalidad. Bruselas ya ha dado un toque a España, le ha exigido reducir la temporalidad de los funcionarios. ¿Cree que es viable que España se ponga las pilas, como se suele decir, y aborde este problema? Es que la situación que tenemos en España en cuanto al empleo público desde luego es inasumible por parte de Bruselas. Cuando hablamos de más de 800.000 personas, tenga usted en cuenta que estamos hablando de profesionales que en muchos casos llevan 15 o 20 años sin que hayan podido estabilizar su puesto de trabajo. Desde luego ha sido un tirón de orejas muy importante el que se le ha dado a la administración pública, pero creemos que tal y como se está abordando por parte del ministerio no vamos a conseguir solucionar. Y efectivamente, como muy bien señalaban ustedes, los profesionales en este caso hablaban ustedes de la sanidad, pero yo también citaría a los docentes, a los policías, absolutamente a todos los empleados públicos hemos dado ese do de pecho contra la pandemia, muchas veces con falta de medios materiales y de medios humanos. No podemos olvidar que mientras que España tiene tres camas de hospital por cada mil habitantes, la media de la Unión Europea es cinco y Alemania tiene ocho. Tenemos mil médicos menos por cada millón de habitantes de los que tiene, por ejemplo, Alemania. Así que, como muy bien señalaban ustedes, hay que exigir a nuestros administradores políticos que estén a la altura de la situación, que sepan dar respuestas a todos esos cientos de miles de personas que están en precario y desde luego nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir una solución justa. Una de las peticiones de los interinos que hemos escuchado en los últimos días, sobre todo, y que también defienden ustedes desde CESIF, es que se cambien las actuales pruebas de los concursos oposición para garantizar una mayor estabilidad. ¿Qué proponen exactamente desde CESIF? Efectivamente, nosotros en primer lugar lo que estamos proponiendo es que la fase de concurso tenga un peso mínimo del 40% y que dentro de ese 40% la mayor parte de la puntuación sea por el tiempo trabajado, es decir, por la experiencia en ese puesto de trabajo. Estamos pidiendo también que las pruebas no sean eliminatorias y que desde luego los exámenes, la parte teórica de los exámenes, se adecue lo máximo posible al puesto de trabajo, porque lo que estamos buscando es conseguir estabilizar a esos profesionales que llevan muchísimos años trabajando en este servicio público. Por último, usted es aragonés, conoce las administraciones locales y la autonómica de aquí. ¿Se está mejor o peor que en otras comunidades autónomas en cuanto a temporalidad en Aragón? La situación es muy similar en toda España, es decir, las cifras se repiten en todas las comunidades autónomas y desde luego desde CESIF vamos a trabajar todo lo posible para mejorar estos servicios públicos y ahí tenemos, por ejemplo, nuestra reivindicación para que se renueven los contratos COVID de los docentes en Aragón. Tenemos que mejorar la atención primaria y desde luego el tema de las retribuciones. Nuestros trabajadores públicos se han quedado con unas retribuciones que están desfasadas y que desde luego no se corresponden con el grado de responsabilidad que tienen. Miguel Borra, presidente de CESIF, muchas gracias por atendernos en directo. Buenos días, Aragón. Un saludo. Gracias, buenos días. Gracias.